Seguimos con mucho más de Chica al Día y de verdad me encantan estas conversaciones que tenemos en comerciales. De regreso a nuestro estudio totalmente en vivo y se une a EBTV Miami nuestro querido Pedro Padilla. Cuando Pedro llega al estudio es momento de la telaña. Pedro saca tu aguja y el hilo y empezamos a tejer. Empiece a tejer, por favor, empiece a tejer, como se ve que yo nunca he tejido. Mira, empezamos a tejer porque este chisme ha sido viral en todas las redes sociales y hoy me traes el nuevo amor de Norquís Batista. Así mismo, y es que de hecho las redes sociales como se han abarrotado de mensajes, repostes y además de eso, bastante y commotion que... ¿Bastante qué? Y commotion, gracias. Y commotion. Que han dado por enterado que Norquís Batista evidentemente está compartiendo ese nuevo amor, ese nuevo corazón y tras siete años de soltería, desde que se separó de su ex marido Leonardo Luttinger, la actriz ha decidido darle una nueva oportunidad al amor. Bueno, una más porque recordemos que ya había tenido uno. Y el afortunado... ¿Quién era? El anterior era un odontólogo muy conocido, cirujano también. ¡Ah, claro! Sí. Pero no duró mucho con este odontólogo. No. Que era muy bello, por cierto, el odontólogo. Ajá, casualmente. Sí. Pero que aparentemente no había sucedido nada entre ellos, sencillamente era... Pero estaban conociendo, pues. Una amistad que... Que bueno, que incluso los llevó, recuerdo a una alfombra de un evento del Miss Venezuela. Claro, yo estaba en esa transmisión con mi querido Mariel Villalobos y estábamos haciendo la transmisión para TNT en ese momento del Miss Venezuela. Y ella llevó a Víctor Sánchez, que es el nombre del odontólogo en cuestión. Pero yo siento que ella es un mujerón. Bueno. Norquís Batista. Ella sabía cómo arropar esa relación. Y bueno, creo que él le quedaba muy pequeño para lo que ella era. ¿Y cómo es este el que tiene ahora? Bueno, el afortunado se llama Javier Díaz y él es, por supuesto, además, para los que no lo conocen, manager de Cervando y Florentino, de Víctor Muñoz. Y también trabaja con artistas internacionales como Daddy Yankee o Yandel, por ejemplo. A ambos se le vieron juntos en los premios Pepsi. Que fue como la presentación. Que fue la presentación oficial ante todos los medios. Que ahí estamos viendo la fotografía. Qué bella está Norquís. Y ellos, aparentemente, no ocultaban su amor. Bueno, Norquís es tremendo mujerón. Está hermosísima después de esos retoques que se hizo, que para nadie es un secreto porque lo hizo público. Esa mujer está hermosísima. Ahora es la animadora del concurso. Y dicen las malas lenguas, bueno, que parece que el hombre también como que la apoya en su carrera. Y la hemos visto en algunos viajes y también ella lo coloca comiendo y compartiendo con su hijo. Así que le deseamos todo el éxito a todo el mundo porque ella merece ser feliz en el amor. De hecho, esta foto que tengo justo detrás de mí fue la primera, el primer encuentro, la primera ocasión que estuvieron juntos. Y era a propósito. Públicamente. Públicamente. Y era a propósito del cumpleaños de él, de Javier. Cosa que... Ay, tú le dices Javi por cariño y todo. No, yo dije Javier, yo no dije Javi. No venga usted. Ay, de Javi. Que yo todavía no conozco ese personaje. Pero bueno, pero a lo que voy, bueno, se ven bonitos juntos en pareja. Sí. Y creo que la va a entender perfectamente bien. Y los dos, si él es guapo. Él es muy guapo y ella también. Bueno, yo siento que ella se merece un hombre, un verdadero tipo. Así es. Y cambiamos de tema porque Osmariel Villalobos y una nueva víctima de los haters de las redes sociales es ella. Porque el animador y modelo, Osmariel Villalobos, quien desató una ola de comentarios de todo tipo luego de mostrar una foto en bikini donde se veía espectacular, en el que el cuerpo se le ve extremadamente perfecto y trabajado. En la foto se le ve a Osmariel bastante delgada y con los abdominales bien marcados. Un cuerpo que nosotras deseamos tener. Pero los haters ahora la critican porque dicen que se veía mejor antes cuando era bella pero más natural. Bueno. ¿Qué piensas tú? Yo tuve la oportunidad de buscar la fotografía de un portal muy famoso, muy conocido, el Farandi. Ajá. Pues para leer un poquito todos esos comentarios de ese foro que ellos abrieron claramente para todos los seguidores. Y muchos de los comentarios eran, se ve extremadamente delgada. Es que la gente se cree y corta. Se ve enferma. Este tiene las manos como una abuelita. Tiene las manos arrugadas y los brazos que se le ven flácidos. Bueno, yo creo que aquí hay comentarios de más. Envidiosas todas. Métete a ver todas y salen comiéndose un patacón con un poco de salsa. Total. Y dicen, flaca, horrible. Claro, porque además es una decisión personal el que tengamos unas libras de más o unas libras menos. Además que no sabemos si en algún momento, como cuando en cierto momento a grandes figuras del mundo del entretenimiento venezolano le decían gordas porque tenían unas libras de más. No sabemos si aquí hay una condición física en particular que no le permite, en el caso de Osmariel, bajar de peso. ¿Qué condición física? Está buenísima. Bueno, no, pero ya va, pero es que es a lo que voy. O en el caso, por ejemplo, recuerda aquel momento cuando Danielita Alvarado tenía unas libras de más. Este, que bueno, que además tenía un problema de tiroides y no podía bajar esos kilos. Entonces, es un poco a lo que voy. No nos podemos meter con terceras personas que de alguna manera han decidido, o bueno, bien sea por salud o porque realmente por estética han decidido estar así. A mí me pasa exactamente lo mismo que Osmariel con el tema de las manos y las venas. Y eso es que cada vez que uno está extremadamente delgado, haciendo una dieta hipercalórica, el cuerpo cuando te empiezas a secar, se te empiezan a marcar las venas. Eso es símbolo de que tu porcentaje de grasa es mínimo. Claro. Y es lo que está pasando con Osmariel Villalobo. Yo creo que todas quisiéramos tener ese abdomen, mire esos brazos, mire esas piernas, mire el cabello. O sea, está espectacular. Y además, yo creo que ella tiene que importarles a Juan Pablo Galaviz, que es su esposo, y que le gusta como está, y luce bien y perfecta. Es más, y más que al esposo, más que a Juan Pablo, ella se tiene que gustar tal cual como está, para estar así, para verse en el espejo y decir, esto es lo que yo quiero ser y dignamente me confieso. Mira los comentarios, se pasan de Delgadef. Uf, ojalá pudiéramos abrir la cuenta de la mujer. Demasiado flaca, en realidad huesuda, y te ves fea en esa foto. Hay otras fotos donde sale más bonita, fea, flaca. Hay que ver cómo es esa Albani. Bueno, más me impresiona un comentario que estoy viendo acá. Les voy a dar la espalda. Un momentico cuando dice F Blanco, que habla de otro personaje más, para no decir la palabra. Criticando a una mujer, debes hacer planas para corregir la ortografía. Y es que, bueno, los haters se convierten además en villanos, despiadados, que terminan como quitándole la piel a uno. Bueno, sabes, nosotros tenemos la oportunidad de ser como somos y como queremos ser. Y tienes una línea de más, te dicen, te hizo bien el imperio. Ah, bueno, ya, me lo han dicho. ¿Estás, sí? Sí, sí. Ay, claro, cómo se ve que no estás pasando trabajo aquí en Venezuela. Ah, bueno. Me lo han dicho. Y seguimos con más. Vamos ahora con la cantante Becky G, Pedro Palilla. Bueno, es que Becky G aparentemente se mudó a vivir con su novio Sebastián, yo diría que para todos fue una gran sorpresa. Y para esto le pidió permiso a todos, le pidió permiso a todos sus abuelos, por supuesto de origen mexicano. Becky G además aclaró que le pidió permiso a sus abuelos para evitar que ellos se sintieran un tanto incómodos, ya que en la tradición mexicana las parejas se mudan juntas cuando se casan. Y los abuelitos, por supuesto, que le dieron su bendición. Ahora nosotros nos preguntamos a nosotros mismos, Becky G sintió pudor por mudarse a vivir junto a su novio y no le dio pena cantar la canción sin pijama, sin pijama, donde además dice que soy una perra en la cama. No sé, digo yo. Mira, yo te voy a decir algo, yo creo que apartando un poco la letra de la canción de Becky G es muy normal en estos tiempos que las parejas vivan juntas antes de casarse, para conocerse, para ver si les va bien. Pero bueno, eso también lo dice Nati Natasha, pero Becky G dice en la canción a mí me gustan mayores, me gustan más grandes, que no me quepan en la boca, qué bonito. Sí, sí, bueno, una lírica maravillosa. Ahora, para que podamos poner en contexto a todo el público que está viendo el programa, en naciones como por ejemplo Estados Unidos, México, y para ustedes contar, donde la economía es sumamente fuerte y donde debemos pagar biles, gastos, facturas, las rentas son muy costosas y generalmente las relaciones, porque son tan apresuradas y la gente se va a vivir, porque es imposible cada quien mantener un hogar. El que se casa, casa quiere. No, y que así no se hayan casado y estén apostando por una relación de noviazgo, pues tenemos que unir tu dinero, o sea, tu sueldo, más el mío, para poder pagar una casa. Claro, a mí me pasó algo así y los mandé a volar. Bueno, no es mi caso. No me ha pasado. Mira, pero quienes no necesitan casarse para tener casa, es el próximo chisme, Pedro Padilla. Sí, bueno, no sé en tu caso, pero tenemos ya fuertes rumores que aseguran que Justin Bieber se casó con la modelo Hallie, y bueno, de hecho se casaron a escondidas en el mes de septiembre. Al parecer, la parejita llamó a sus abogados para firmar el acuerdo prenuptial. No, hicieron capitulaciones. Ahí es donde voy, pero como esto llevaba su tiempo y querían casarse de inmediato, decidieron no firmar una capitulación de bienes. Sin embargo, la pareja realizaría una ceremonia formal para celebrarla con amigos y familiares, y de hecho, la fortuna de Justin Bieber, a sus 24 años, escucha bien, asciende a nada más y nada menos que 250 millones de dólares. Sin compresión, nada funciona. Eso yo te voy a decir algo, cuando uno se va a casar, al principio todo es color de rosa, por eso uno siempre tiene que firmar sus capitulaciones extensivas, por si acaso. Sí, bueno, fíjate, no tenían problema. Estaban los dos, que era lo más importante. No importa que la familia no estuviese, porque fíjate que van a ser una próxima celebración, ahora sí, formal con todos. ¿Y por qué apuren casarse? No, no entiendo, porque no creo que ya... Están locamente enamorados. Yo no creo que ella esté en estado. No, yo tampoco. Pero también recuerda que ella tuvo como una crisis, una depresión. Ahora, ¿sí faltaba algo? Me lo dices al regreso, porque hacemos una pausa y ya venimos con más. ¿Qué faltaba, Pedro? Te lo puedo decir en la próxima. Por favor, ya venimos.